Así es, Victoria, porque usted lo le dijo, no son los zapatos exactamente lo que voy a mostrar, sino la cabeza, pero todo comienza de alguna manera. Y usted lo mencionó, el Reino Unido. ¿Qué pasa en el Reino Unido? No se asusten, no es Tweety, ni tampoco una cotorra que se escapó de una jaula de oro. Estamos hablando de Su Majestad, la Reina Isabel de Inglaterra, Isabel II, la mujer que más tiempo permaneció en el trono. Qué característico allí en el Reino Unido, los sombreros, famosos en España por llamados pamelas, y aquí le dicen el fascinante. Vamos a mostrarle a usted, Victor Hugo, desde arriba, si les parecen, muchachos, como habíamos quedado, las mejores imágenes de los sombreros allí en Ascot. Este Royal Ascot, que es la carrera de caballos más glamorosa de toda, bueno, quiero de toda la tierra del planeta. Mire, ya estamos viendo, cuando quiera, muchachos, o sea, lo ponemos arriba o lo paso yo, ¿me lo dicen? A ver, bueno, lo voy pasando allí, desde arriba. Allí la tiene, la señora Reina Isabel, Su Majestad, Reina Isabel de Inglaterra, Isabel II, con su tono amarillo, que le encanta. Es la carrera, como le digo, más distinguida, más glamorosa, donde las mujeres van y compiten a ver qué se puso la otra. Vamos con la siguiente foto, por favor. La duquesa de Cornwallis, Camila Parker Bowes, y el príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, allí también. La aplastó una flor. No, eso es un fascinator, es un sombrero, es una pamela, como le quieras llamar. Es lindísimo, son los tocados que usa máxima dolanda. La mujer, por ejemplo, lleva allí ese tipo de sombrero, y el hombre, una galera en este caso. Vamos con la próxima foto, por favor. Allí estamos viendo a los futuros. El príncipe Harry, el rebelde de la familia británica inglesa, de la familia de los Windsor, con galera, sobrio, vamos a la siguiente, elegantes, la princesa Ana, la hermana del príncipe Carlos, la que no quería mucho a Lady Diana Spencer, no la quería para nada, y acá estamos viendo que tiene ese halo medio oscuro, no por el sombrero, sino por el alma que tiene la señora. Vamos a seguir pasando allí. La princesa Beatriz, la hija del príncipe Andrés, y la ex-duquesa York, Sarah Ferguson, es una de las mujeres más lindas, dicen ahora, de la Revesa Europea, y más transgresora, hizo la tapa del Vogue, y allí llevan sus sombreros y su fascinator para, bueno, a ver quién compite con lo que se puso en la cabeza. Vamos con la próxima. Mire, para mí entender, la más linda, una de las mujeres más glamorosas de Gran Bretaña, es la princesa Sarah Phillip, la hija de la princesa Ana, lindísima allí, parece que tiene un cisne, yo lo veo a Paulo Cablan con un cisne así, yo no sé si es el cisne negro o el cisne blanco, pero bueno, evidentemente... Hay que ponerse un pajarraco en la cabeza. A la Rubinca, la veo allí con este tocado, todo es permitido, mientras sea de la cabeza para arriba, vamos a seguir pasando los diferentes looks, y vienen cada una, que ni le digo. No, mira esa. Bueno, un sombrero bastante particular, Liz Harley, la actriz británica, quien no la recuerda, es la que está protagonizando ahora en Entertainment Television, la vida paralela de los reyes allí, y mujeres de diferentes estilos, con estas capelinas y este tipo de cosas, que por ejemplo, mire, mire esta, Míctor Hugo, imagínese caer así, me parece fantástico, se llama extravagancia, ¿no? Allí, una de las mujeres, la condesa de Wessler, también allí, y estas chicas que compiten, mire, Pablo Cablan, quienes llevan los sombreros más llamativos y excéntricos, ¿eh? Es la carrera que a la reina le gusta, y dice ella, jamás me cambiaré el color pollito por llevar justamente este sombrero. Aquí estamos viendo a su majestad, la reina Isabel II, la que más tiempo ha aparecido en el trono allí en Europa, y mire, me despido con estas chicas diciéndole, para vos, Pablo Cablan, tomá, ahí lo tienes, ahí tienes. Hello, how are you? You are very smart, Carl. You are very smart, Paul. Te estoy diciendo que sos muy inteligente, Paul. Por favor, no entendés nada, es el British, el British English. Very good. Gracias, Víctor Hugo, después nos vemos. Se ríe. Las conoce a todos. Eso es increíble. Inmidable. Bueno, tenemos que volver a...